Hola gente de YouTube, espero que estén de lo mejor. En este video voy a dar mi opinión sobre Alejandro Salas. La verdad, admiro y felicito a los tres jóvenes que obtuvieron 500 puntos en el ICFES. La verdad, los tres lo hicieron excelente. En este video me gustaría hablar en especial sobre Alejandro Salas. Porque es al que más lo he visto por sus entrevistas. Y me ha llamado mucho la atención sobre la actitud que ha tenido. Voy a hablar de tres puntos claves. Primero, la humildad. El hecho de que logró el objetivo y cómo lo hizo, estuvo excelente. Cuando uno logra algo en la vida, primero uno le da las gracias a Dios y a la gente que le ayudó a conseguir ese objetivo. Como los padres que siempre estuvieron apoyándolo, los amigos y los contactos. El hecho es que él lo ha dicho en las dos entrevistas que he visto. Que le dedica esto a la promoción y a los contactos que le ayudaron a conseguir el logro. La verdad es un acto de caballerosidad el hecho de dedicar este triunfo y no quedárselo para él solo. Muchos logran cosas y muchas veces dicen que el esfuerzo fue de ellos, que por el esfuerzo de su trabajo y todo, pero todo ellos. Pero la verdad, una persona no es solo inteligencia y logros. Ni tampoco es la que deba presumir más. Una persona más que eso debe ser humilde y dedicarle los logros a quienes más lo ayudaron. Y este joven es un claro ejemplo de ello. El segundo punto es el aprovechamiento de las redes sociales. El hecho de tener un celular y un computador abre puertas para todo. Hablándolo más general, con esta tecnología puedes generar ingresos, por ejemplo, vendiendo productos o haciendo contenido. Incluso él lo dijo en una entrevista. Que el hecho de tener celular ayuda bastante. Volviendo a lo del ICFES, Alejandro habló mucho sobre aprovechar este medio para estudiar. Ahí una persona, si se lo propone, puede lograr cualquier cosa. Y meterse en muchos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, estudiar simulacros. Y eso va a ayudar bastante. Es un excelente consejo que dio Alejandro Salas en cuanto al hecho de aprovechar los medios de comunicación para prepararse para las pruebas. El tercer punto es el amor al estudio. El amor al estudio, el hecho de él decir que estuvo estudiando casi todo el día, todos los días en el colegio, que hizo pre-ICFES desde décimo. Dijo que hizo cuatro pre-ICFES en estos semestres. Eso es pasión. Y es muy inteligente la verdad. El hecho de amar lo que hace y hacer lo que ama. Todo de este joven es de admirar la humildad, los consejos que comparte. Y ya para finalizar, invito a los jóvenes que vean este video, e incluso a los adultos, que no perdamos esa humildad, ya que la humildad trae bendiciones. Y el hecho de lograr algo y no estarlo presumiendo. También quería decir que como consejo personal, habrán muchos jóvenes que no habrán alcanzado el puntaje que esperaban. Pero no es para que digan que van a envidiar a estos muchachos que lo lograron. A lo que invito es que se les admire por este esfuerzo. Una cosa es envidiar, que es querer lo que el otro tiene e intentarle hacer la vida imposible. Y otra es admirar, que es alegrarse por el logro de la otra persona y desearle éxitos para que le vaya bien. Para resumir, Alejandro Salas es una persona muy humilde, que da como consejos aprovechar la tecnología, tener amor por el estudio. Y añadido a eso, el consejo que yo doy es admirar a estos jóvenes por sus logros. Y esto les va a ayudar a conseguir sus objetivos y, en este caso, a lograr un exitoso ICFES. Le deseo muchos éxitos a Alejandro Salas y le agradezco de todo corazón por su actitud tan humilde, tan serena y tan madura que nos ha demostrado a todos los colombianos. Esto es todo lo que les quería compartir y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.